hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es assassin creed origins y estamos en una misión que se trata de la libertad se toma una que encontramos mientras hacíamos una de las misiones que es justamente esta mientras investigamos un campamento de bandidos en las montañas vaya se encuentra una carta de un obrero de la cantera llamado happy tip para merope su futura esposa y ahora vamos a vamos dirección a encontrar a happy en la cantera vale hay otra cosa que quería mostraros así es este escudo que es de la leche que me ha salido haciendo una de las misiones de reda del niño reda escudo luz de luna que es uno de los del equipo que se puede comprar en la tienda de de assassin creed de wissof pero también con las nuevas actualizaciones ahora nos pueden salir en los cofres de reda o con las misiones de reda y está este nos ha salido así que fijaos como mola luce también como veis tiene luz y yo creo que quedaría muy bien con este otro que conseguimos está este que también tiene luz para ser la leche veis madre mía las luminosas por todos lados le falta la capucha pero por lo demás fijaos como mola la verdad que una pasada de escudo también muy chulo mucho la verdad también tiene su parte para este caballón es nuestro vamos a llevar a nuestro el escudo este tiene también a ver cualquiera salud al parar o sea que luego fijaos resistencia distancia a tope y resistencia cuerpo a cuerpo 2 de 4 o sea que no está mal vamos a equiparnos de a ver qué tal nos va y nada seguimos el camino en búsqueda de happy happy hay el nombre se las trae así que nada vamos a esta zona que parece ser que está en una cantera y a ver que de qué se trata nueva ubicación campamento romano de surus muy bien para que llamar a a seno seno busca 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 madre mía a ver esto está súper está ahí dentro seguro está súper vigilado de enemigos madre mía cuantos hay hay una una alarma que estará ahí el pobre hombre ahí preso ok madre mía que edificación están haciendo aquí fijaos en mitad de la montaña están picando no te pegues la leche en un vale pues nada fijaos madre mía fijaos que pedazos de fortaleza edificación hay una 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 es un lado ahora es un lado es un lado parece que era una cueva o algo vale ahí hay alguien en cautividad creo que es un preso vale va a estar la cosa complicadilla bueno complicadilla entre comillas claro ahí hay un tesorillo vale que hemos visto vale va a estar interesante sí vale hay más a ver si podemos ver vale si hay un preso vale vale momento muy interesante esta zona muy 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 interesante no sé muy bien por dónde acometer hombre podría ir por aquí por el lado derecho y y ir directamente a por el amiguete vale vamos a bajarnos primero vamos a intentar hacerlo sigilosamente aunque también con tantas luces que llevamos encima un poco complicado pero bueno lo vamos a intentar uy aquí ha habido tinglado eh fijaos aquí estos aquí acribillados a flecha a flechazos se han hecho con la fortaleza por las malas es una masacre sí 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 que ha pasado aquí por los dioses se han hecho con con esto con la con la cantera esta o si estaban picando vale zona restringida mucho cuidadito sí 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 fijaos cómo están todos ahí acribillados vale por ahí hay uno son como serán romanos a ver este leí vale si no le podemos llamar está esto súper súper vigilado no sé si sacar a los civiles de ahí me tiene un poco ahí preocupado debería también bueno vamos a ver vamos a avanzar ese parece que está como en tener cuidado sí mucho cuidadito mucho cuidadito que hay aquí tema a ver por ahí viene uno a ver si le podemos hacer atraer vale de momento no nos oye ahora sí ahora sí que nos ha oído a ver por lo menos que venga esperemos que con esta indumentaria tan brillante no nos descubra tan pronto vale parece que no vale este ha muerto ha muerto y nadie se ha enterado podemos poder acceder allí a intentar llegar a la alarma y desactivarla o ponerla a una trampa así que vamos a ir moviéndonos poco a poco con mucho cuidadito hay uno por aquí que está como entrenando ven ven a entrenar aquí ven a entrenar aquí a este lado que no será mejor aquí a la sombra eso hay ahí también os digo que habla raro a hablar raro ui hemos cogido un brazalete objeto de misión hemos cogido un brazalete vete a saber si das de otra misión seguramente vale pues no a ver vale por aquí no hay nadie vale por aquí nadie vale de momento bien de momento vamos bien avanzando con cautela poco a poco ahí parece que se acerca uno hay ahí para coger más flechas a ver si le podemos llamar a este eh ven aquí vale parece que si ven aquí ven aquí bonito vale hay uno que se ha mosqueado pues ven si te ha mosqueado ven hombre si nos lo podemos ir cargando así poco a poco a cuanto más nos carguemos mejor ven ven a ver aquí que hay un montón de fiambres ya le parece otro por ahí vale de momento ven aquí bonito otro menos ven aquí madre mía que escabechina estamos montando aquí en poco rato ven aquí aguete kiwi toma 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 tómate un kiwi vale 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 muy bueno nos estamos quitando unos pocos del medio a ver vamos que al final van a quedar cuatro gatos cuatro gatos vale por ahí viene otro vale por ahí viene uno hostia este es un bicharraco este es un bicharraco a ver habrá que ir con cuidado uff vale ese está ahí dos juntos ya no me gusta mucho ah vale uy uy bueno uy la leche uff que dice el loco vale vale vamos a moverme un poco ¿qué haces ahí arriba hijo mío? vale cuidado cuidado veníamos quedados ya eh venga a poner vale ha muerto eh uy le casi pillamos a otro vale muerto ha quedado la cosa es que ah si ya encendió el caldero me cago en la leche tarde 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 ojalá por encender el caldero vale vámonos vámonos que por lo menos nos busquen que nos busquen si quiere por otro sitio vale hay un capitán vamos a seguir nuestra misión lo habíamos hecho muy bien pero es que ha venido el otro se ha puesto farruco él solo él solito se ha puesto farruco así que vamos a seguir por aquí aquí está interactuar tenemos que buscar el brazalete vale hay que buscar el brazalete la amada de Hapti querrá esto de recuerdo vale ah ya le tenemos vale vale le tenemos entonces hay que ir ahora hasta allí a cuatrocientos y pico vale y a ver ¿dónde está el tesoro? hay un tesorillo por allí que le veo le veo vale a ver este que tiraco tiene muy bueno un tiraco perfecto vale nos hemos cargado al capitán y ahora vamos a ir a por el tesorete así for the face vale aunque nos han nos han visto un poco pero no mucho vale el tesorillo está por allí vale está aquí está aquí hasta nos nos cargamos aquí un poco cogemos munición muy bien vamos nos han visto porque el otro se ha puesto como loco ahí haciendo el el ganso pero si no vale misión completada campamento vale vale si hemos completado el campamento vale ahora tenemos que ir a ver ¿dónde está la esposa? ahí está por ahí vale pues nada vamos a intentar escapar nos vamos a escabullir como buenamente podamos uy aquí hay un tesorete del capitán uy nos lo dejábamos nos dejábamos el tesoro a ver miramos mapa vale aquí tenemos un camino hoy no podemos saltar con los pinchos muy bien pensado sí 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 vale por aquí vale tranqui salta ahora no puedes saltar en este poquito jolín vale vale pues nada nada tranqui tranqui si no podemos saltar nos venimos por este lado por aquí que está menos vigilado vamos tranquilamente tranquilamente por aquí madre mía que escabechina han hecho aquí esta gente se ha encargado a 100 y la madre vale no hay nada para saquear que dices a ver toma acosale un poco le está acosando le está acosando toma mientras tanto toma pues mira donde no debe ala ha saltado a metralla o no no ha saltado a metralla pues venga nos vamos vámonos vámonos por donde hemos venido bueno mejor no mejor un poco cogemos un atajo cogemos un atajito cuidado que por ahí hay soldadetes no son los de la alarma no no pues venga vamos a entregarle el brazalete a a la mujer de a hapti vale vamos a llamar ahora a nuestro caballito vámonos vámonos chiquitín para allá pues la verdad es que lo hemos hecho lo hemos hecho genial lo hemos hecho muy bien vamos vamos lástima que que ha muerto el hombre vale parece que ya aquí se ha tranquilizado un poco venga vaya vamos a darle la mala noticia a la pobre mujer aquí está la mujer a ver ahora hablamos pobrecilla ¿qué es la esposa de Hapti? sé por qué estás aquí Medjay Hapti ha muerto no es así lo siento mucho hubo un amotinamiento en la mina y él no no quiero saberlo siempre fue un impulsivo ¿cómo pudo dejarnos de esa forma? encontré su brazalete quería que lo tuvieses tú ¿de qué me sirve un brazalete? mi hijo crecerá sin padre gracias por contar el brazalete que encontramos ahí mientras cuando hemos matado a uno de ellos seguro solo soy una viuda más gracias a los romanos de esta otra guerra no habla nadie vale pues completada muy bien otro punto de habilidad uuuh muy bien vale ya tenemos tenemos puntos de habilidad utiplen vamos a ver qué podemos desarrollar porque estaba esperando eso a tener tres tres puntos porque vamos a hacer vamos a a mejorar tenemos este para mejorar el botín cuerpo a cuerpo mientras matamos y luego tenemos este que empezamos con con adrenalina ya cualquier enfrentamiento ya está empezamos con el nivel de adrenalina lleno que eso me parece muy bien así que le vamos a adquirir nos parece genial perfecto vamos poquito a poco completando la el el árbol de habilidades así que genial perfecto bueno chicos vamos a ver qué tenemos más por aquí esta misión ya la tenemos completada y todas están aquí ahora mayormente están todas aquí en sirene así que nos vamos a venir aquí a ver esta es a los habéis divertido el padre fundador venga vamos a ir directamente a sirene y ahora ya echamos un vistazo cómo mola el escudico con con la indumentaria esta muy guapo muy guapo muy guapo sí señor genial la verdad que está muy bien que nos vaya dando reta también cosas así chulas e interesantes nos viene genial 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 nos quedan todavía cosillas la verdad es que el mundo de aquí de Assassin's Creed está muy bien el de el de Egipto porque hay un montón de cosas por descubrir a ver vamos a ir venga vamos a ir primero directamente aquí al padre fundador y luego también hay un montón de interrogantes por por descubrir también que seguramente haya cosas chulas que ver o sea que la verdad que están muy bien muy completo y con muchas muchas opciones tumba de vato ubicación descubierta a ver que le pasa a este hombre vale vale ahí habla de Don Filakitay venga vamos a hablar con este hombre hablamos con este hombre no soy un Filakitay soy un Medjay ah claro debí darme cuenta break esta gente no se entera nuestros amigos romanos no se toman muy bien la desobediencia civil ¿por qué protestan? temen que le haya pasado algo a nuestro fundador el gran vato el vato pues hombre vamos a ver hemos encontrado investiga porque la tumba está cerrada pues venga hay que investigar aquí lo dice por orden del proconsul la tumba de vato está cerrada por orden del pueblo de Roma cualquiera que intente acceder a ella será castigado con dureza centurón casio albus vale no vamos a tener que colar así como buenos que somos vamos a echar un vistazo a pájaro pues está claro que hay que meterse hay un papiro y todo a ver a ver Zenu que no está disponible hace un rato si Zenu búscame un papiro también por ahí que seguro que está cerca a ver ha encontrado el papiro y esto que es vale eso marca por ahí vale un tesorillo vale de momento nos interesa el papiro vamos a intentar subir por aquí vamos 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 a investigar porque ha sido clausurada la tumba y encima hay un papirillo y todo a ver vale ahí aquí está el papiro a ver pues cuidado cuidado sin matarse vale adiós los griegos también tratan con respeto a sus muertos menos va que había había agua aquí sufren como los egipcios vale aquí tenemos que investigar todo esto por el cc vale por ahí hay una escalera antes vamos a coger este papiro cogemos corrientes subterráneas vale azul de sirene y ubicación completada muy bien muy bien muy bien vale vale perfecto vale vamos a entrar aquí investigamos vale parece que por aquí no hay nada así que habrá que ir habrá que ir por esta escalera venga vamos por esta escalera supongo yo que será por aquí por aquí por aquí por aquí estamos en la tumba de vato seguimos vale zona de investigación no se ve casi vale aquí ya hay cosas así que venga yo directamente como hay ojos de estos interactuamos han registrado la tumba los romanos estaban buscando algo vale vamos a ascender aquí un poco esto a ver aquí había otro interactuar los romanos no respetan a los muertos uy me han abierto la tumba y todo vale aquí hay otro otro punto a ver urga urga ahí mezclar estupidez con alcohol es muy peligroso pues sí 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 vaya tiene razón completamente a ver hay más por ahí vale estas dos ya las hemos visto aquí hay más hay más ¿qué encontramos? falta algo con suisín ya trajo paz y orden a nuestra hostilidad aquel que posea las reliquias tendrá en sus manos el destino en nuestra grandiosa urbe medallón de vato falta un medallón a ver aquí seguro que falta algo aquí también sí 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 está muy interesado eso es que falta algo arco de vato aquí ya hace el rey vato con un arco que rotó nuestros enemigos y a los que el dios a los del dios del sol así lo recompensó apolo con un arco tan firme que podía derribar a un águila en pleno vuelo wow vale pues tuvieron que enterrar al fundador con esos tesoros no está ni el arco ni el medallón los romanos son unos saqueadores de tumbas vale tenemos que se han llevado todo los capullos pues nada vamos a salir sabemos ya que tenemos que ir a vale a ver vamos a hacer un vistazo en el mapa bueno no estamos muy lejos vale estamos en zona aquí chunga de enemigos vale a ver vamos a intentar salir por aquí por la columna esta sube 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 vale tenemos que encontrar las reliquias robadas un arco y el otro era un medallón si no me equivoco vale hemos subido por aquí podría haber un salto de fe por aquí o qué o no hay a ver a ver si encontramos por aquí alguno por no tirarnos a los locos aquí está la gente esta quejándose vale pues parece ser que no que vamos a tener que bajar ah sí aquí hay aquí hay vale venga tírate ahí va pero bueno madre mía que tío loco vale pues nada no hemos hecho un salto de fe vale hay que ir allí fijaos ahí ya la gente que hay de enemigos a ver zenu así que lo tienen los romanos vale vamos a ir volando tranquilamente ahí está un vistazo por ahí vale ahí hay uno y el otro andará por ahí vale están lejos están lejos vale vamos a coger un poco de altura vale o sea que hay uno allí y otro por allí y esto está súper vigilado vale esto está muy vigilado a ver vale yo creo que me vendría por este lado quizá haya muchos enemigos pero bueno parece que no igualmente hay que recorrer mucho camino podemos ir o bien por la derecha o por la izquierda a ver esto que es este que templo es este hay soldados también igualmente o sea que nos da igual vale pues nada nos vamos a meter por por el lado izquierdo vale ya hemos hecho nuestro nuestro croquis así que nos vamos a ir por el lado izquierdo lo hemos decidido en principio sin llamar la atención sería lo lo ideal a ver va debería tener cuidado por aquí si 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 tú tenlo hombre me parece bien vale cuidadito no he visto ninguna alarma cosa rara que no haya ninguna antorcha o como queráis llamarlo ahí está vale ahí está que no la ha visto Senus venga corre 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 vuela vuela nos va a pillar de paso si si que la ha visto si que la ha visto ahí está uy cuidado que alguien viene vale hay uno que está mosqueado vienen aquí a ver si no me nos ve y le hacemos todo el lío vamos ven aquí bonito ven aquí bonito ven aquí bonito vale por por venir más que nada ha sido vale le vamos a recoger y de momento no queremos llamar mucho la atención así que le soltamos por aquí que le descubrirán pues si es lo más seguro es lo más seguro aquí tenemos unas ballestas que con esta la que se puede liar es buena si nos descubren vendremos para acá corriendo porque nos dan un montón de de experiencia una locura y es que claro si nos liamos a disparar pues nos van a pillar tan pronto no nos compensa que nos piden tan pronto vale de momento vamos a ir avanzando por aquí estamos muy muy expuestos cierto es lo tenemos a tope lo tenemos a tope vale más ballestas por aquí bueno 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 menuda escabechina se puede montar vale ahí hay uno esta de espalda no le quitamos así de en medio sigilosamente sigilosamente vale 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 ahí hay uno no sé si está en alguna zona que esté dentro pero está muy mal mirando mirando para afuera está muy mal hijo mío porque no sabes quién te puede venir a por detrás y exactamente vale aquí está la alarma que la vamos ahora mismo a a meter aquí una trampa de las buenas vale metimos trampa estamos ya cada vez más cerca bájate vale de momento muy bien nos estamos acercando aquí a a a todo el meollo del asunto vale por ahí parece que está ahí aquí abajo en esta garita o lo que sea vale parece que está por ahí a ver vamos con mucho cuidado que hay un tío por ahí con una masa también muy seria a ver si por arriba va a haber algún hueco que nos podamos subir no creo que nos podamos colar por el tejer estrecho pero bueno por intentarlo vale aquí parece que a ver cuidado si nos vamos a descolgar vale de momento vamos bien vale estamos en la parte superior y aquí está lo que queremos vale este debe de ser el arco muy bien hemos conseguido el arco genial de momento no estamos liándola mucho de momento bien de momento bien hay tesoros y eso pero bueno ahora lo que nos interesa es la misión a ver salimos despacito ahí hay otro ah que esto lo lleva un tipo lo tiene un tipo encima que bonito vale bájate con mucho cuidadito vale hay un tesorillo a ver ese le podemos llamar vale ese si pues que venga que venga ya de paso cogemos ese tesoro ven aquí ven aquí ven aquí ven ven muy bien vale ha caído de momento bien vale ahí hay uno que antes no estaba a ver toma machote así tal cual ha soltado algo si ha soltado algo vale 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 vamos a intentar acercarnos a él a recoger lo que ha soltado vale por ahí hay otro vamos a marcar se ha quedado panza arriba vamos a recoger esto vale y ahora vamos a pillar el tesorillo ese ya por lo menos cogemos uno así por toda la jeta estamos aquí a a lo loco ahora que hay otro a ver si le llamamos a este o a este si le pilláramos de marrón sería la leche está mosqueado eh está mosqueado pero no sabe muy bien eh que es a ti hombre no no parece que resulta efecto el tesoro está ahí dentro vale vale nos ha tocado el sordo el sordo el sordo de turno a ver vamos a llamarlo otra vez ahora sí no 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 está claro está claro que nos ha tocado el sordo está claro clarete nos verá si le pegamos el tiraco de aquí de su vida vale bien muy bien nos lo estamos tomando con calma llevándonos de todo venga saquea saqueamos nos queda el tesoro saqueado para mí no era mucho pero bueno era es algo vale se ha muerto ahí dentro hay otro tesoro menudo destrozo estamos haciendo y nos están enterando otro muerto que era un pez gordo eh que dice vale muy bien vale ya pasó ya pasó ya pasó vale aquí hay aquí hay cogemos cuidadito y ahora nos vamos a colar aquí y cogemos el otro tesorete madre mía como estamos como estamos vale vale hay más cosas por aquí vale vale vamos a sacar todo esto que está por aquí lo saqueamos y vamos a ir ya directamente a por el que toca a ver vale eso está limpio adiós machote que tal lleva una cosa que no es tuya han encontrado cuerpos han encontrado cuerpos vamos eso está claro pero a nosotros nos interesa coger esto para nosotros el sacerdote se alegrará de recuperar las reliquias muy bien hemos conseguido las reliquias vale pues tenemos que llevarlas allí ah pues no estamos muy lejos no estamos muy lejos y hay mosqueo hay mosqueo está mosqueado está mosqueado cosa mala bueno nosotros de momento estamos pasando aquí inadvertidos sube 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 uy hay uno aquí vale eh espabilado ven aquí ven aquí que te va a contar una cosa ven aquí ven 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 vale muerto vale muerto no te hagas daño lo que tú digas madre esto los que había aquí había aquí un vergel bueno vale pues te va a caer y es posible que ese de allí también caiga ven a ver ven a ver ven a ver chiribriare chiribriare tomo eso y ese de allí le voy a coger el cuchillaco del suyo y zasca que te cagas ala así por chiribriare y ese se va a llevar un flechazo en todo el cogote vale vale y este nos ha enterado se ha llevado flecha el colega y nos ha enterado pues antes que se entere eh no te muevas tanto toma otro vale cogemos esto para nosotros hostia hay otro aquí bueno a este ya directamente me le cargo así tal cual vale cogemos la metralla de este colega estamos cerca bueno nosotros aquí como 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 por nuestra casa venga vamos corriendo corre 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 madre mía hablamos tus sospechas eran fundadas los romanos se llevaron el tesoro de vato tienes las reliquias si aunque no recibieron el respeto que merecían asquerosos profanadores mantendré el medallón a buen recaudo cuenta la leyenda que si sale de la ciudad también lo hará nuestra suerte y el arco quiere volver a servir a Cirenaica no le quedamos quedatelo y enseña a los romanos como se debe honrar a los difuntos lo haré te ha enviado el fundador adiós mechai muy bien genial pues pues misión cumplida si señor nos ha enviado el fundador pues que más podemos pedir pues nada vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os parece hemos hecho dos misioncitas bien majas hemos conseguido este escudico bueno 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 o sea una locura así que pues nada chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias 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 ¡Los! ¡Legre! ¡Logs!